¡Gracias! 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 Hoy vamos a ver tanta clase, los años 24 días, los 11, 6, 8, 25, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 20. ¡Gracias! 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 ¡De mi vida, yo soy una alegría! ¡De mi vida, yo soy una alegría! ¡De mi vida, yo soy una alegría!